Solo por su juego, muchachos, estoy cansado, por favor. Quiero conseguir esta partida. Tienes servicio para atacar a todos los objetivos. Creo que... No se caen, no me gusta, se caen. Cuatro pasos. Ok, tranqui. Enemigo entrando en el área. Tranqui. Viene el compañero, ya lo saben. No, no, si esta lleno de miedo en su chabón. Yo también, ahorita. No, no, no. Acaso, lo dejé re loco. Lo dejé re loco. Lo dejé muy loco. A ese chabón lo dejé muy loco. Hay uno acá. No me loquil ahí. Otro más. Qué paniquilado. Tomas Nau Excelente Tiene que estar agarrado Está acá adentro ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Muy jugada esta caja Claramente me dirá un hómero ahí UAB, enemigo arriba El alianza está avanzando El enemigo se perdió la pista Estás a salvo Está ahí, está ahí ¡Muerto! 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 ¡Esto hay que cambiar esa! ¡Muerto! ¡Muerto! Amigo, me dejó la fiesta ¡Muerto! 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 ¿Qué vas ahí? explícame explícame, ¿qué vas ahí, man? sigues tú soldado, ahora, acaba con este release ¿Volverás al combate? te lo ganaste qué divertido la versión de este tiempo que va a quedar yo morí acá, no voy a ir ni a palo, sin arma no voy marqué y paro Tidench estoy muy jugado estoy muy jugado, cae, cae, cae la pregunta es, ¿cuántos son? caza, caza bien hecho soldado enemigo acercándose ahí viene el gas me voy a acercar rápido solicitando reconocimiento UAB ingresando en la zona hay unos arriba tengo gente de este lado, acá y acá vendedor marcado vendedor marcado estoy bien sola, sé que va a venir gente de este lado mira, allá hay marcas UAB enemigo arriba tengo un UAB por lo menos no enemigo entrando en el área entrega del manejo, se dirige hacia allá ya empezás que sé necesito reconocimiento en mi posición UAB ingresando en la zona ¿entendiste? tengo gente ahí arriba no los veo amigo ahí vi a una ahí vi a una está en el arbusto lo vi, lo vi tengo una acá en la esquina ok, tengo una acá al lado no, no, no no, no son distintos, ese va a ser pollo atención, UAB seco regresamos a la base para reabastecernos entró otro No puede ser, no puede ser, no puede ser, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, esto va a ser una serie, fíjame, esto tiene que ser una serie, 14 kills, que D es éxito si no me lioco. El C4 no me mató su C4, me mató el mío también, porque yo puse el mío ahí, puse el C4, él tiró el suyo, explotó el de él, con las posiciones explotó el mío, y eso fue lo que me mató, se me tiró uno, solo me mataba, pero bueno, era difícil enfrentarla a esta, encima tenía una Fennec, que de cerca te destruye. Bueno, es que me mato, me mata uno, con una kill, con una kill muchachos, tenía 14 y con una, o sea, yo fui sin primer kill, yo no lo puedo creer. Esto va a ser una serie, eso sí, pues, me frustra la banda, pero bueno, estuvo cerca, estuvo cerca de ganarla. Así que va a ser una serie. Espero que les haya gustado y nos vemos en el segundo episodio de un artículo, o parte, como quieran decir, de esta serie de Solo vs. Dua. ¡Gracias!